¿Qué tal amigos de Encoques Cancún? Nos encontramos aquí en Villahermosa, Tabasco en la 27 edición de la Carrera de la Victoria estamos con Tomás Luna, un gran corredor déjeme decirle que hoy no tuvo rival Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, gracias por este espacio pues, aparentemente no tuve rival sé que a veces acá la competencia se pone dura con los kenianos pero hoy venía con ganas de más que nada de disfrutar pero un reto conmigo mismo el tiempo que hice hace ya 5 años yo 29 de 6 sentía que como estaba nublado y llovió y fresco podía correr abajo de 30 no sé qué tan rápido pero no, realmente la humedad estuvo pesada gané, me llevo la victoria en la mano con realmente la emotividad de la carrera me voy contento y feliz Una carrera con gran tradición de verdad, desde la salida muchísimos competidores calculamos arriba de 2.000 gentes una más en tu palmarés ¿qué viene para un corredor como tú? ¿cuáles son tus planes? pues, yo creo que ya he encontrado un equilibrio entre disfrutar, tener salud pero quiero seguir representando a México teniendo todavía esa ilusión de cortar la playera y salir al extranjero a decir que somos México y el año que viene me llama mucho la atención el selectivo de campo traviesa que son en enero puedo llegar bien y este Guadalajara he corrido siempre bien ahí gané un maratón y allá son los selectivos ¿por qué no ir a un mundial de campo traviesa? y buscar, claro, después unas marcas en pista o el maratón el siguiente año es el maratón del ala es muy probable que corren más el maratón del ala yo creo que seguir enfocado en el maratón que es la prueba que que más yo creo que todos llegamos a un equilibrio cuando corremos el maratón porque el atletismo vas como que aprendiendo entre los 5 y 10 en el medio maratón te acomodas pero cuando llegas al maratón ya hay un equilibrio en tu vida en tu deporte en tu contexto familiar todo todo te lo como que te le da una una buena una buena visión estar preparándote para un maratón y eso es lo que voy a seguir haciendo de verdad yo te admiro mucho ¿qué edad tienes? en marzo cumplo 42 es un corredor máster y hoy tranquilamente se metió los 30 minutos híjole yo quisiera hacer esto extenso aún tienes tiempo para echarle muchísimas ganas y poder colocarte en los primeros lugares como tú dices consolidarte como un buen maratonista ¿lo piensas hacer? claro mira mi mi historia yo siento que en total tengo 13 maratones terminados y comencé a correr un poco grande digamos cuando tenía 23 años corría velocidad a los 25 años empecé a correr la distancia entrenarme en fondo pero mi primer maratón fue de casi 30 años así que yo siento que tengo unos 3-4 años más seguir explorando esos límites que a veces sentimos o nos hacemos creer que están ahí pero por qué no seguir explorando la prueba y siento que la capacidad todavía se puede seguir desarrollando es verdad 41, 42, 43 años en México hay casos ya de buenas marcas abajo de 2 días de maratón y yo creo que lo puedo lograr porque lo que más tengo puede faltar otra cosa pero tengo muchas ganas Andrés Espinosa lo tuvo con 2-9 es verdad y te digo yo creo que equilibras tu contexto familiar el maratón ahora ganar carreras así de este nivel disfrutándola yo creo que eso ayuda mucho pues bueno muchísimas gracias por tomarnos la palabra estar con Jorge Cancún te deseamos las mejores de las suertes y yo en lo personal como corredor yo te visualizo corriendo muy bien el maratón todavía ojalá sigas por ese camino y por qué no te metes a un selectivo más olímpico que sé que lo puedes hacer claro yo creo que todos todos tenemos posibilidades y tenemos ilusiones y solo me queda decir que sí es un compromiso que tengo conmigo mismo más que nada y y a veces el ánimo crece más cuando veo este tipo de carreras que la gente se mete que apoya toda esta zona del sureste me encanta correr yo soy de Tacotal Panvera Cruz el limón realmente y es el mismo clima y eso es lo que cuando vengo para acá me siento como en casa y voy a seguir más que nada disfrutando manteniendo este equilibrio que da el atletismo gracias pues amigos de Boca Escanjú él es Tomás Luna el mejor para mi corredor ahorita máster de aquí de la región saludos gracias 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 para mi corredor